Hola a todos, estamos en el que inicie este mitin a 32 meses del caso Ayotzinapa, estamos enfrente, como ustedes pueden ver, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Ayotzinapa vive, Ayotzinapa vive, ayotzinapa vive, ayotzinapa vive, hayotzinapa vive, 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa, 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Compañeras, compañeros de todas las organizaciones sociales, estudiantes, que a lo largo de estos 32 meses de impunidad nos han venido acompañando, por este medio queremos agradecer su presencia y este acompañamiento y reiterarles que a 32 meses los padres de familia, la normal, seguimos esperando a nuestros 43 compañeros, seguimos exigiendo a esta institución anquilosada, corrupta, incapaz de dar respuesta a las víctimas de desaparecidos, a las víctimas de asesinados que a lo largo y ancho del país han dejado una huella indeleble de sangre y dolor, que hoy por hoy sufrimos los miles de familiares de desaparecidos y junto con ellos nuestros cuarenta y tres padres de familia, que cada 26 de cada mes seguiremos recorriendo las calles de la Ciudad de México para gritar y decir, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos los queremos, vivos los queremos, y queremos decirle a la PGR que si piensa que negándose a dialogar con los padres de familia vamos a claudicar en esta lucha, les decimos que están muy equivocados, que en el plantón del día 20 de abril al 16 de los corrientes ya vieron de lo que los padres de familia somos capaces y hasta donde estamos dispuestos a llegar para saber el paradero de nuestros cuarenta y tres compañeros. Y también queremos decirle al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que lo oiga muy bien, esa es la posición inamovible de los padres de familia. En cada momento que sea necesario, elevaremos el nivel de nuestra lucha y de nuestra protesta con tal de obtener y de saber qué pasó con nuestros cuarenta y tres compañeros. Aquí seguiremos, compañeras, compañeros, y le decimos a esta institución que no creemos en sus investigaciones, sin embargo, no tenemos otra senda y otro camino para que se procure y se investigue el paradero de nuestros compañeros. Hoy en día ustedes pueden ver en los medios de comunicación como ellos mismos sacan a la luz la corrupción, la podredumbre, la suciedad y el desaseo de sus investigaciones. Hoy en día están dando a conocer a los medios de comunicación la libreta que el delincuente Sidronio Casarrubias tenía en su poder y en la cual figuraban los contactos de funcionarios que están aquí en esta PGR. Queremos decirles y preguntarles qué hacían sus nombres, qué hacían sus contactos en la libreta de este delincuente de Guerreros Unidos. Pero si hubiera sido uno de los padres de familia, todos los medios al servicio del gobierno hoy en día estuvieran señalándonos. Pero como se trata de Omar García Harfuch, hoy en día nadie dice nada. Como se trata de Leonardo Vázquez, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, hoy en día todo mundo se calla. Todo mundo dice nada y todo mundo pareciera que fuera normal que el nombre de un funcionario aparezca en una libreta de un delincuente. De un funcionario que está aquí en esta Procuraduría General de la República, dice que procurando justicia para las personas de este país. ¿Qué podemos esperar? Sin embargo, compañeros, compañeras, tienen la obligación hoy en día de investigar, tienen la obligación hoy en día de ofrecer verdad a las madres y padres de familia y por eso aquí estaremos. Por eso estaremos vigilantes y por eso les decimos vamos a bloquear y a cerrar las veces que sea necesario. Vamos a protestar y a plantarnos las veces que sean necesarios y elevaremos la protesta cuando se tenga que elevar, porque esa es la decisión firme e inclaudicable de los padres de familia. Y en ese sentido, compañeros, compañeras, sin mayores preámbulos, damos la voz a la madre de familia, Cristina Bautista Salvador, porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. La sangre jamás se olvida, los matrimonios y quien los vengará. Y como? Luchamos. Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar, con alguna educación científica y popular. Buenas tardes a todos presentes y público en general. Como dije, porque vivos se los llevaron, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Otro mes más, sin una respuesta del gobierno. Treinta y dos meses sin saber nada de nuestros hijos. Pues queremos decirle aquí a la PGR que aquí estamos los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos aquella noche, el 26 de septiembre de 2014, donde asesinaron a tres normalistas y dos lesionados de gravedad y 43 se los llevaron. Queremos decirle a la PGR, a todos funcionarios que están allá adentro, que nos están escuchando, nos están viendo por sus cámaras de seguridad, que aquí no vamos a descansar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Porque no es posible a 32 meses que ellos todavía no nos pueden decir la verdad donde están nuestros hijos. Queremos decirle a todos funcionarios de los tres niveles del gobierno, que ellos fueron que ocultaron la libreta del cidroño, donde ellos se cubrieron todos que fueron construidos sobre la histórica. para nosotros no nos vamos a cansar de decir muchas veces, porque nos obligan de estar diciendo, nos están obligando, casi todos los días estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. porque ellos todo lo cortaron de las investigaciones, cuando estuvo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, lo cortaron la libreta donde están los funcionarios, que eso se comunicaron ellos. porque no quieren que sepamos la verdad, porque no quieren saber que ellos fueron quien se los llevó a nuestros hijos. Aunque este es el principio, a todos los sobrevivientes, ellos dijeron la verdad, pero el gobierno que dijo, eso es mentira, que fue la delincuencia organizada quien se los llevó a nuestros hijos. Pero hoy, a 32 meses, a 32 meses de caminar, nos hemos dado cuenta como es el gobierno mexicano. hay miles de familiares que no saben de sus ser queridos, donde están, y dice el gobierno que no pasa nada, que todo está bien. Hoy, a 32 meses, sin saber nada de nuestros hijos, pues queremos decirle a la PGR, que los padres de familia de los 43 normalistas, aquí demostramos nuestra valentía, porque hicimos un plantón de 27 días, donde estamos exigiendo las cuatro líneas de investigación, que deben de abrir la investigación del militar, porque ellos tomaron fotografías, tomaron videos, crearon documentos, y estuvieron monitoreados a nuestros hijos por el C4. Ellos estuvieron manejando, y dicen que no pasa nada, que no saben nada ellos, porque perdieron esos videos en el Palacio de Justicia de Iguala. Y el segundo es, las policías de Huitzoco, todavía no los han detenido, porque por ahí se los llevaron a 25 normalistas. Es lo que estamos exigiendo, y la PGR le estamos diciendo, que ha analizado mil celulares, y de los 17 son de los normalistas. Pero a nosotros los padres de familia, no nos ha dado ninguna respuesta. Ya pasó un año, que estamos exigiendo que nos den la información, hasta la fecha no tenemos nada. Y el cuarto es el quinto móvil, por el quinto móvil fueron agredidos a nuestros hijos del trasiego de droga de Iguala, Chicago, que deben ser investigados, pero no quieren hacerlo, porque no quieren que sepamos que es el gobierno mexicano quien nos tiene a nuestros hijos. Nuestra exigencia es, que para cuando nos van a entregar a nuestros 43 normalistas, para cuando se va a hacer justicia, para esos normalistas caídos aquella noche, y dos de gravedad. Y no nos vamos a cansar de exigir, de decir, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Bien, sabemos que estamos enfrente de la institución, que a casi tres años sigue en la insistencia de seguir ocultando la verdad. Un año y meses que corrieron al grupo de expertos independientes y no se han avanzado en las investigaciones que nos llevarían a la verdad. Pero de este lugar queremos decirle a Raúl Cervantes que para nosotros sigue la insistencia en que se agote la línea de investigación que este grupo nos dejó a los padres de familia como víctimas. De las más de 20 recomendaciones, nosotros se la ponemos fácil, con cuatro que resuelvan, estamos seguros que llegamos a la verdad, a la justicia y al castigo a los culpables. La primera, los intocables, esos que han sido el brazo ejecutor por historia en este país, los militares. A ellos hay que investigarlos, porque fueron ellos quienes atacaron a los jóvenes esa noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala. La otra, los policías federales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el grupo de expertos recomienda que sean detenidos o arraigados porque fueron testigos y participaron en la desaparición de los 25 jóvenes frente al Palacio de Justicia en el puente del Chipote en Iguala cuando fueron llevados por los policías de Huitzuco para que el patrón decidiera qué hacer con ellos. La otra línea, el trasiego de la droga de Iguala, Chicago, el supuesto móvil por el cual fueron llevados los jóvenes por las fuerzas del orden. ¿Quién sabe a qué lugar? Porque nosotros no nos tragamos el cuento de la verdad histórica de que fue la delincuencia quien cometió este crimen, quienes nos quemaron en el basurero de Cocula, cuando hoy sabemos por estudios científicos que eso no es posible y que además fueron separados en grupos. Entonces no puede haber una verdad histórica porque no hubo rastros de tal hecho en el basurero de Cocula. Por esa razón nosotros decimos que ese no es el móvil, que hay intereses oscuros de estos gobernantes y que auxiliaron a cometer este crimen y por eso se siguen protegiendo. Y para confirmar la falsa verdad histórica, la telefonía celular. Murillo Callan decía en su supuesta verdad histórica que los jóvenes habían sido quemados con todas sus pertenencias, que los 43 jóvenes fueron incinerados con todas sus cosas cuando hoy sabemos que muchos de los celulares de los jóvenes que se robaron quienes se los llevaron estuvieron funcionando. Y uno de ellos, como muestra de esto, de que fue el gobierno, una llamada aparece en el campo militar número uno y el otro en el CISEN. Queda claro entonces que ese es un crimen de Estado y por eso no podemos callarnos, no podemos guardar silencio ni esperar a que llegue la justicia porque ellos la tienen presa. Por eso estos padres y madres de familia que tienen que partirse en varios grupos para seguir buscando la unidad del pueblo de México están aquí presentes mientras otros andan en Chiapas, otros andan en Chapingo y en varios eventos que hoy se han organizado en apoyo a esta Jornada Global Nacional por Ayotzinapa. Vamos a invitar a uno de los padres que con mucho coraje y mucha fuerza sigue buscando a su hijo, un futuro maestro rural en nuestro país, a don Emiliano Navarrete, para que haga uso de este micrófono. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. 26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa. Bueno compañeros, primeramente darle las gracias a todos los compas y de las organizaciones, estudiantes que siguen a 32 meses, pues siguen con nosotros, verdad, en la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos, ya que pues un día 26, verdad, pero de 2014 en el septiembre que personas cobardes, uniformadas, agredieron a nuestros jóvenes. Desde esa fecha, desde esa fecha, verdad, hemos recurrido a instancias de gobierno aquí en la nación, pero desgraciadamente sin dar resultados. Pero esta dependencia de la Procuraduría es la responsable de dar respuestas y hasta el día de hoy solamente han querido engañarnos creando una mentira, verdad, como la que hizo el viejo este baboso, verdad, siquiera hubiera tenido los malditos huevos para decirnos en la pinche cara de Murillo Karan, verdad, hasta el día de hoy solamente ellos siguen sosteniendo eso. Pero señores, nosotros no somos tontos, sabemos que nuestros jóvenes fueron privados de su libertad y llevados separados en dos grupos. Cuando este gobierno solamente hacía creer a la sociedad que fueron llevados, verdad, del periférico norte, nunca había mencionado el Palacio de Justicia, donde hubo participación de elementos de policía municipales de Huichuco, y en presencia de dos policías federales, eso jamás lo dieron a conocer a la sociedad. Nosotros, verdad, gracias a personas en apoyo que llegaron, como el grupo de antropología forense de argentinos, verdad, que vinieron a ayudarnos para hacer el ADN, cuando estas personas querían hacernos creer con cuerpos que encontraban en igual, la verdad, que eran nuestros jóvenes. Entonces, desde el principio, el gobierno mexicano mintió y escondió la verdad. ¿A dónde están esas personas que ocultaron la información del C4 en horas claves? Ni siquiera las han sancionado. ¿A dónde están los videos de las cámaras que estaban en el Palacio de Justicia, donde fueron llevados en contra de su... de... forzadamente nuestros muchachos, para Huichuco, verdad. Todas esas personas responsables que estaban, verdad, a cargo de esas cámaras, ninguna ha sido sancionada. Así que esta dependencia, definitivamente, solamente ha querido engañarnos. Llegaron al grupo de expertos, verdad, independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que aquí, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que supuestamente representa a todos los mexicanos, definitivamente parece que solamente está para obedecer lo que el gobierno le diga. Ya que en todo este tiempo, solamente dos veces hemos tenido una pequeña reunión, solamente para decir puras pendejadas o pedir permiso para sacar alguna información. Entonces, señores, compañeros mexicanos, de verdad, aquí, en este país, no existe ley, no existe definitivamente que este gobierno esté peleando o defienda tus derechos. Este gobierno es el que viola las leyes, verdad, como lo hizo en su momento Tomás Aarón, llevándose a ese detenido, verdad, al basurero. A él fue el que violó la ley, verdad, porque no tuvo conocimiento, verdad, de un ministerio público de la salida de este detenido, verdad, en el río San Juan, para crear, pues solamente, pues pruebas falsas, verdad, sembrar evidencias de cosas que podían servir para ser la supuesta verdad histórica. Entonces, señores, ¿acaso estos sí tienen el derecho de pisotear nuestros derechos como mexicanos? Señores, yo estoy en el total desacuerdo, definitivamente. Nosotros somos personas pobres, pero ni un pendejo de gobierno va a pisotear nuestros propios derechos. Primero tendrá que matarlos, pero de frente, y no como cobardes que son, que han pasado sobre los derechos de las personas inocentes, tanto como estudiantes, campesinos, que exigen que se les respete, verdad, los derechos como mexicanos que obtienen desde el nacimiento. Entonces, compañeros, no sigamos creyendo que estas leyes o este gobierno que representa a los mexicanos está para apoyarlos, está solamente para vivir a costillas del pueblo, explotando a la gente. A ver, Díaz, ¿qué ha hecho esta dependencia por resolver todas las inconformidades de la sociedad? Nada, compañeros, solamente manda reprimir cuando nosotros protestamos por exigir respuestas, como lo somos nosotros como padres de familia, pero le decimos a este procurador que vamos a estar aquí las veces que sean necesarias, y esperemos que en esta reunión que tengamos, el día 31, sí ya tenga respuestas, porque ¿cómo es posible que ni siquiera han detenido los policías municipales de Huizuco, los dos policías federales, que tienen nombres y apellidos, y desde hace tiempo tienen conocimiento de estas personas? Entonces, señores, creo que aquí el gobierno, el presidente de los mexicanos, Enrique Peña Nieto, creo que cambia de procurador aquí en la PGR como si cambiara de calcetines, porque hasta el día de hoy no he visto un cabrón que tenga palabra y está sentado ahí, que supuestamente tiene un grado tan alto para mí, que solamente son personas insensibles, que ponen ahí para ser manipuladas por los altos mandos, pero señores, nosotros no vamos a descansar, no vamos a dar un paso atrás, ¿verdad? Vamos a seguirle exigiendo a este procurador que haga su trabajo y que diga de frente si es que no lo va a hacer, porque no vamos a seguir tolerando ni soportando puras pinches mentiras. Entonces, compañeros, de verdad, yo les agradezco de todo corazón de que sigamos hasta el final, hasta arrancarle a este gobierno nuestros hijos, porque no podemos dejarlos en manos de esa gente cobarde que los tiene privados de su libertad, que supuestamente le echa la culpa a un grupo de electivos de guerreros unidos, cuando ellos son los maleantes, pero con charola y respaldados por el poder que les da, ¿verdad? Como mexicanos y como gobierno que están ahí. Entonces, compañeros, de verdad, sigamos adelante y hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias. Porque a nosotros nos faltan 43 y a México miles y miles más de mexicanos, miles de familias que siguen llorando la ausencia. Eso es lo que nos hace seguir adelante para que nunca más vuelva a suceder esto en este país de mexicanos trabajadores. Hoy vemos cómo asesinan al obrero, al comerciante, al estudiante, a los periodistas y nadie, nadie hace nada. Las instituciones de gobierno ya no investigan las causas de los crímenes. En Guerrero, a diario amanecen muertos, a diario amanecen cuerpos despedazados, pero hay miles de federales y de militares, de estatales, para reprimir la protesta y no para prevenir el delito. Eso es lo más preocupante que hoy vemos, cómo este gobierno sigue oprimiendo a la sociedad bajo las balas, bajo la inseguridad y en colusión con la delincuencia organizada. Pero bueno, también tenemos gente, gente que se organiza, gente que sigue en la línea de la libertad, como las siguientes organizaciones que vamos a saludar con un combativo saludo, de dignidad, de coraje y de resistencia de las madres y los padres de familia de este movimiento. Saludamos al Comité de Víctimas, de los compañeros de Nochistlán, que hoy están aquí con nosotros también, porque la lucha de Nochistlán también es la lucha de México, y la lucha de México es la lucha de los padres de familia. Al Frente Popular de la Ciudad de México, que también ha estado constante en este movimiento, a los compañeros del Francisco Villa, siglo XXI, al FENAPOP, a lo ACM, a la Sexta, a la Prepa Popular Tacuba, un referente que siempre ha estado pendiente de este movimiento. Siento también nuestro agradecimiento al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a la UPRES, a la ONPP, a la Sente, el Bastión de la Resistencia, del Magisterio de México, a Marabunta, el grupo que siempre ha estado ahí pendiente, de los padres de familia, y a los valientes y combativos compañeros de Atenco, que siguen defendiendo la tierra, porque la tierra es nuestra y nadie nos las puede quitar. Todos ellos, compañeras y compañeros, son parte de este movimiento de los padres de familia, y muchos más, que ahorita en muchas partes de nuestro país y del mundo, también están saliendo a las calles a buscar y a exigir justicia. El regreso, con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como tal, aquí tenemos a los compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en busca de sus hermanos, con lo mismo que está haciendo la FEXUM, porque todas las normales rurales estamos hermanados, digo estamos hermanados, porque yo también soy egresado de una normal rural, de la gloriosa Ayotzinapa Guerrero, con mucho gusto puedo decirlo, porque es una escuela que forma hombres libres y de pensamientos libres, eso nos hace vivir y estar de esta manera en rebeldía siempre. Vamos a invitar a un compañero de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque también traen el coraje, la dignidad para dar este mensaje. Puede que no seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. A 32 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros, y también el asesinato de tres de ellos, nosotros seguiremos al lado de los padres, porque seguiremos luchando, porque esta lucha también nos corresponde a nosotros, a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y también a toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Porque hoy nosotros no podemos olvidar, porque hoy nosotros no podemos dejar que esto quede impune, porque si lo olvidamos sería como dejar atrás todos aquellos que han derramado sangre por mantener viva nuestra escuela, porque nuestros 43 compañeros tienen nuestros mismos ideales, porque todos nuestros compañeros caídos tenían los mismos pensamientos que nosotros, el de querer un mejor país, el de querer dar educación hacia esos pueblos, donde no llega ningún apoyo de este gobierno, hacia esos pueblos que ni siquiera son volteados a ver, porque nuestros compañeros realmente creían y creen en nuestros ideales, y es por eso que nosotros seguiremos refrendando esta lucha, y seguiremos manteniendo vivos estos pensamientos, a aquella escuela que nos enseñó el profesor Lucio Cabañas, Genaro Vásquez, Otón Salazar, Misael Núñez Acosta, todos ellos que han luchado, todos ellos que nos han mostrado que podemos ser la diferencia en este país. Es por eso que seguiremos manteniendo vivos esta lucha, es por eso que hoy no olvidaremos a Juan Manuel Huicán Huicán, que fue asesinado también en nuestra normal, por estos policías que se supone que darían justicia. Hoy no olvidaremos a Alexis, a Gabriel, hoy no olvidaremos a Freddy, a Eugenio, no olvidaremos a Julio César Mondragón, no olvidaremos a Julio César Ramírez Nava, a Daniel Solís Gallardo, no olvidaremos a John, no olvidaremos a todos nuestros compañeros caídos, no olvidaremos a Filemón, porque ellos nos han mostrado una verdadera sensación de lucha, ellos nos dieron el ejemplo que nosotros vamos a seguir, y así se siga incriminando, así sigan atacando nuestra normal, nosotros continuaremos de pie, porque aún en diferentes circunstancias, nosotros seguiremos luchando y seguimos resistiendo, porque hoy no olvidaremos, porque hoy tenemos 43 compañeros por los que realmente dar algo, por los que realmente levantar este puño y decir que exigimos justicia, porque hoy nosotros no tan solo luchamos en algo vano, porque las pruebas están ahí, porque tantas pruebas se han dado y nos han mostrado que nuestros 43 compañeros no fueron asesinados en el basurero de Cocula, como se decía, no fueron enterrados en esas fosas clandestinas que tantas veces dicen que se encuentran, nuestros compañeros continúan vivos, y sabemos que a este gobierno no le interesa dar justicia, porque si él da la verdad, se mostrará realmente lo que es, porque cuántos años no ha hecho tantas injusticias, porque tenemos tanta historia atrás, porque no olvidaremos el 68, porque no olvidaremos el Tlatelolco, no olvidaremos a Tenco, no olvidaremos a Noxitlán, todos estos ataques que ha hecho este gobierno, no olvidaremos todas las represiones a las normales rurales, no olvidaremos tantas injusticias, así que no abandonemos esta lucha, y seguiremos del lado de los padres, porque nosotros seguiremos refrendando y manteniendo vivo, y es por eso que siempre hemos jurado mantener viva esta lucha, por nuestros compañeros, por encontrar a los 43, porque ellos faltan en nuestra escuela, y porque serán futuros maestros, que sacarán adelante a este país, a esos pueblos rezagados, y por ellos, por todos nuestros sueños, seguiremos luchando, y seguiremos resistiendo, y mantendremos viva esta lucha, y mantendremos viva al normalismo rural. Porque vivos se los llevaron, y vos los queremos, porque vivos se los llevaron, y vos los queremos, porque vivos se los llevaron, y vos los queremos, 26 de septiembre, no se olvida, es de lucha, no se olvida, 26 de septiembre, no se olvida, es de lucha combativa, 26 de septiembre, no se olvida, es de lucha combativa, adiós si vive, la luz ya sigue, adiós si vive, adiós si vive, vive, ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡Ayot sí vive! ¡Vive! ¡Vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Bien, también no podía faltar nuestro reconocimiento y un saludo a los compañeros de la AGT que también siempre han estado presentes con nosotros en cada momento y en cada lugar y es digno de reconocer el esfuerzo, la entrega y el apoyo. Vamos a invitar al uso del micrófono al señor Cuitláhuac, quien es familiar de nuestro compañero caído Julio César Mondragón Fontes. Gracias por ver el video.